Si no vas a cuidar a un animal como tu mascota o como un ser más de tu familia, no tengas uno. En el video pasado yo les hice un video muy bonito de cómo construir el albergue y la única persona que colaboró vía Paypal fue Jesús Ramiro García Flores. Así que Jesús, te envió un fuerte abrazo, un fuerte saludo para ti, gracias por quererme apoyar. Y si tú quieres apoyar al albergue para seguirlo construyendo o quieres apoyar desde cualquier parte del mundo para apadrinar, comprar medicina o gestionar cirugías, puedes apoyar aquí en Paypal y así estarías apadrinando una mascota. Y creo que también podrás tener la oportunidad de salir en uno de mis videos. Y también cada like y cada suscriptor en este video es una ayuda para que yo pueda seguir rescatando más animales. Estrellita, es el caso de una perrita, un animalito que vivía en un terreno vacío y era utilizada como guardián de ese terreno. Un terreno donde no tenía donde cubrirse del agua, del frío y del sol. Mira la historia de ella. Mira la historia de ella. No, 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 no. Dudaba mucho de subir este video y ese rescate yo lo hice hace más de dos años atrás. Y nunca había subido el video porque tenía el temor de meterme en problemas porque yo me metí a una propiedad privada y saqué a este animalito. Sencillamente no estaba para pensar de quién era el terreno o a quién pedirle permiso. Pero ahora sé que la ley me ampara y puedo subir este video y realmente si aparece el dueño me gustaría conversar con él. Aunque yo llevé comida para poder socializar con ella, no funcionó para nada porque ella jamás había tenido contacto con personas y es muy probable que desde su niñez, desde que ella era una cachorrita ha vivido en este lugar. No, 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 no. Tras varios intentos de quererme ganar su confianza no solamente ese día sino varios días atrás mientras esperaba que alguien me contacte para que me dé permiso para entrar a ese terreno decidí usar la técnica de correr detrás de ella hasta que se cansara. No, 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 no. Ella ladraba tanto y yo veía como ya se sentía cansada hasta que llegó el punto en el que ya no tenía fuerzas para seguir ladrando y tampoco para seguir corriendo. Definitivamente llegó el momento exacto, el momento preciso de poderla agarrar, de poderle poner un collar en su cuello y poderla agarrar para poder salir por esa única escalera. Y hace tres años aproximadamente yo hice un rescate por el cual yo me metí en problemas porque tuve que romper unas tablas que impedían que yo ingresara al terreno para rescatar a este perro. Les dejo ver el video para que ustedes recuerden. Y en esta ocasión yo no quería que esto se vuelva a repetir porque me metí en problemas cuando rompí tablas y ahora solo me quedaba una opción subir por esa escalera con la perra en mano y evitar que algo malo pasara. ¡Gracias! 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 Salimos silencios de aquel momento mientras yo la llevaba en las escaleras para poder subir y pasar al otro lado y que ella conozca la libertad ella se portó tan bien no sé si realmente sabía que yo la estaba rescatando en ese momento o sencillamente estaba tan cansada que ya no podía moverse Así que estrellita, una vez más, bienvenida a la libertad Yo sé que durante todos estos años que saliste de ese terreno Eres muy feliz Por eso, si no vas a cuidar de un animal Si no te gustan los animales Sencillamente no tengas uno No le hagas daño a otro ser Ellos no son un objeto para andarlos presumiendo Y si no lo puedes presumir Tampoco son un objeto que te van a servir Para cuidar de un terreno O de alguna propiedad que tú tengas Sencillamente, si esta es tu idea Para tener una mascota, un animal No lo hagas Obtenga un animal como tu mejor amigo Como tu mejor mascota Como un miembro más de tu familia Regala amor, brinda esperanza Que eso, eso es gratis Lo que el dinero no puede comprar El amor lo soluciona Juntos, somos más Hola, ¿cómo están? Quiero preguntarte en este video ¿Cómo fue que tú llegaste a mi canal? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste mi canal? ¿Cómo me conociste a mí? Tengo muchas, muchas dudas de cómo fue esto Y déjame en los comentarios En la parte de aquí abajo Me gustaría saber cómo conociste mi canal Así que estaré leyendo tu respuesta Y estaré respondiendo los mensajes que más pueda Quiero recomendarte que si tú deseas apoyar con mi labor Estés donde estés Puedes hacerlo vía Paypal Te lo estoy dejando aquí y en la descripción también Y de esta manera tú podrás estar colaborando A que yo siga construyendo O adecuando más mi albergue O sencillamente si quieres apadrinar A una de las mascotas que están aquí en mi albergue Así que aquí está mi Paypal Si tú quieres colaborar O quieres ver más información Sígueme en las redes sociales Para que veas los rescates que hago todos los días También quiero decirte que este fin de semana que viene Voy a hacer preguntas de Instagram Así que voy a dejar una historia de Instagram Apenas suba este video Ve a la historia de Instagram Donde voy a estar diciendo Haz tu pregunta para YouTube aquí Y me vas a enviar tu pregunta Para yo poder seleccionar las mejores Y que salga en este video Así que vamos por un video de preguntas y respuestas De Instagram Sígueme también en mis otras redes sociales Y suscríbete a mi canal Allá en el botoncito rojo Para que esta familia siga creciendo Y nada Seguir dando más buenos resultados A historias con finales felices Por cierto Voy a grabar muchos videos esta semana Bye